El nuevo altercado se presentó hoy en el Paseo Comercial Mediterráneo entre los nuevos dueños y los comerciantes que hoy están en calidad de arrendatarios. Vamos a hablar con Juan Guillermo Duque. Juan Guillermo, ¿qué es lo que está pasando en este tradicional mall comercial? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes Catalina. A esta hora dos comerciantes del Paseo Comercial Mediterráneo se encuentran encadenados a una de las máquinas con las cuales se pretendían hacer unos estudios de suelo y estructurales por los actuales dueños del Paseo Comercial. ¡Muchazo, me va a quitar la llave! ¡Me va a quitar la llave! La situación requirió de la intervención de la policía, lo que originó enfrentamientos. Un compañero me llamó y me dijeron que ya habían bajado los equipos, ellos no se dieron cuenta, entonces yo estaba en el centro, logré llegar, sacar estas cadenas de mi bar, porque con estas cadenas tenemos que amarrar nosotros para poder que no nos cierren las puertas y con esta me encadené. Cuando me vine a encadenar, una de las agentes de policía junto con cuatro policías más vinieron a que no me amarrara y mis compañeros me ayudaron y por fin pude cerrar el candado. El problema se originó hace un año cuando llegaron los actuales dueños con quienes no han podido llegar a un arreglo, dicen los comerciantes que con todo tipo de acciones tratan de impedir que desarrollen su actividad comercial. Pretenden hacer unas perforaciones, estas perforaciones son para medir y poder que les den los permisos de construcción, si nosotros permitimos que hagan estas perforaciones, nos fregamos, no van a negociar, ya llevan más de un año con nosotros en esta, nosotros estamos con demandas, primero con una querella y después con la demanda civil, después de que nos tumbaron techos y pisos en la parte de los bares. Los dueños del centro comercial explicaron que lo que intentan hacer es un estudio de suelos y estructurales de la edificación para poder desarrollar el proyecto inmobiliario. Nuestra política ha sido la de respetar los contratos que se encuentran legalmente suscritos y atenernos a las formas de terminación que en el mismo contrato se establece. Sí hemos pedido bajo esta nueva administración a los comerciantes que ocupan los locales que un compromiso dirigido al respeto y al cumplimiento de las normas señaladas en el reglamento de propiedad horizontal. Este pedido, dicen, es atendiendo la solicitud de los vecinos que reclaman más tranquilidad. Los actuales dueños del proyecto, quienes pretenden restaurar el centro comercial, han dicho que cuando llegaron hace un año se encontraban 47 comerciantes, de los cuales a 30 se les ha respetado el contrato de arrendamiento y ya se han ido. Lo mismo pretenden hacer con los 17 que faltan. Compañeros, sigan ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.